¿Dónde la línea normal a la parábola dada por, y igual x más x en el punto interseca la parábola por segunda vez? Para entender mejor esta pregunta, echemos un vistazo al gráfico de abajo. Primero tenemos el gráfico de la parábola, y se nos da el punto este punto aquí. Observe como la línea verde es tangente a la parábola en ese punto y la línea roja es una línea normal porque es perpendicular a la línea tangente en el punto de la tangente C. Así que la pregunta es, ¿de dónde viene esta línea roja normal interseccionar la parábola por segunda vez? ¿Lo que significa cuáles son las coordenadas de este punto aquí en el cuarto cuadrante? Así que lo que tendremos que hacer es determinar la ecuación de la línea normal y, a continuación, determine el segundo punto de intersección. Sin embargo, para encontrar la ecuación de la línea normal, primero tendremos que encontrar la pendiente de la línea tangente. Evaluando la derivada de igual x más x, en x igual menos 2, esto nos dará una pendiente con una línea tangente. Y como la línea tangente es perpendicular a la línea normal, sabemos que la pendiente de la línea normal va a ser el recíproco negativo de la pendiente con la línea tangente. Así que para empezar, vamos a determinar la derivada para que podamos determinar la pendiente de la línea tangente y, a continuación, la pendiente de la línea normal. Así que se nos da y igual x más x y, por lo tanto, y prima, la derivada es igual a 2x más 1. Y ahora evaluaremos esta derivada en x igual menos 2 para determinar el pendiente de la línea tangente. Así que y mejor de menos 2 es igual a menos 2 más 1 que es igual a 4 más 1 o 5. Así que ahora sabemos que m igual 5 es la pendiente de una tangente linea en el punto y la derivada de la línea normal va a ser negativa recíproco de 5. 5 igual 5 1, y el recíproco negativo de 5 1 es menos 1 5 m igual menos 1 5 es la pendiente de la línea normal en el punto 2, negative 6. Ahora tenemos suficiente información para determinar la ecuación de la línea normal, porque conocemos la pendiente de la recta y también sabemos que el punto es un punto en la línea normal. Así que encontremos la ecuación de la línea normal primero en forma punto pendiente y luego escribiré la ecuación en forma de pendiente interceptada. Así que en forma punto pendiente la ecuación de la línea normal es y, y 1 pero y 1 es menos 6 6 se simplifica a y más 6 es igual a m que es negativo menos 1 5 multiplicado por la cantidad x, x 1 lo que nos da x que se simplifica a x más 2. Esta es la ecuación de la recta normal en forma de punto pendiente. Resolvamos para y en el forma de pendiente interceptada. Así que a continuación vamos a distribuir menos 1 5 y más 6 igual menos 1 5 x, 2 5. A continuación, restaremos 6 en ambos lados. Simplificando, tenemos y igual 1 barra 5 x y luego menos 2 5, 6 igual menos 2 5, 35 lo que nos da menos 32 5 o menos 32 quintos. Ahora que tenemos la ecuación de la línea normal, necesitamos encontrar la segunda punto de intersección de esta línea. Y la parábola dada va a y igual x más x lo que significa que necesitamos disolver el sistema de ecuaciones y igual x más x y igual menos 1 5 x, 32 5. Sigamos adelante y resolvamos esto mediante sustitución. Cuando resolvemos esto, ya sabemos que estamos va a tener un valor x igual a menos 2, porque ese era un punto de intersección que se nos dio. resolver el sistema mediante sustitución que tenemos x más x igual 1 barra 5 x, 32 5. Minus 32 5. Sigamos adelante y establezcamos un lado de la ecuación es igual a 0. Vamos a añadir x a ambos lados y restar x en ambos lados. Simplificando a la izquierda, ahora tenemos 0. Y a la derecha tenemos x. Y luego 1 barra 5 x, x nos da 6 barra 5 x. Y luego tenemos menos 32 5. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por 5 para que no tengamos fracciones de la ecuación. 5 por 0 es 0, 5 x x es 5 x, 5 por 6 barra 5 x es 6 x, 32 5 por 5 es 32. Sigamos adelante y veamos si puede resolver esto factorizando. Los factores de 5 x son 5 x y x. Y ahora necesitas coloque los factores de menos 32 en las segundas posiciones de modo que la suma de lo interno y el producto exterior es 6 x. No es un problema fácil de factorizar, pero si colocamos menos 16 en el primer binomio y más 2 en el segundo binomio, observe que el producto exterior es 10 x. El producto interno es 16 x. Lo que da una suma de 6 x. El producto de la derecha es igual a 0 cuando 5 x, 16 igual 0. O x más 2 es igual a 0. Lo que ocurre cuando x igual 16 5. O x igual menos 2. Ahora observe que x igual menos 2 es la coordenada x del punto de intersección que se nos dio. Así que ahora sabemos que para el segundo punto de intersección, este de aquí en el cuarto cuadrante, la coordenada x es 16 5. Vamos a buscar la coordenada y. Así que, de nuevo, ahora conocemos el segundo punto de intersección tiene una coordenada x de 16 5. Ahora, para encontrar la coordenada y, tenemos una opción. Este punto de intersección está tanto en la parábola como en la línea normal. Por lo tanto, podemos sustituir 16 5 por x en la ecuación de la parábola o en la ecuación por la línea normal. Que es y igual 1 barra 5 x, 32 5. Sigamos adelante y utilicemos la ecuación para la línea normal. Sustituyendo 16 5 por x, tenemos y igual menos 1 5 por 16 5, 32 5. Simplificando tenemos menos 16 25, 32 5. El denominador común va a ser 25, así que multipliquemos el numerador y denominador de 32 5 por 5 aquí. Nos da menos 160 25. Y igual menos 176 25. Y igual menos 176 25. El punto en el que la línea normal se cruza con la parábola por segunda vez, que es este punto aquí en el cuarto cuadrante es Espero que te haya resultado útil.